Pues dile a tu amiga que el rey de la fiesta acaba de llegar Y que a todas las voy a poner a bailar Yo mi K, y nadie nos puede parar Muchachita, no me engañes con tu carita bonita Muchachita, con ese cuerpo y esa sonrisita Dice que te vieron en la fiesta Que bailaste con más de treinta Que a tu marido tú no lo respetas Y que tú andas buscando que el rancho se prenda Y que se prenda, que se prenda Al venao que le quiten la venda El día que te coja y te rompa la venda Que no me lloren y que te sorprendan Amiguita Ay, 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 su marido se está buscando Y dicen que te va a dar Ay, 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 si me está esperando Por aquí y por allá Ay, 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 su marido se está buscando Y dicen que te va a dar 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 ¡Gracias! 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 ... ... Ponme la mano aquí Catalina, que la tengo fría. Ponme la mano aquí Catalina, que yo la tengo fría. Ponme la mano aquí Catalina, sino yo me voy a morir prima mia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Repent, 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 repent Cause we're two steps away from a real disaster Think they're the boss but a woe of the master Life's at a pace, everything's much faster Need to slow down and pray Forgive them Two steps away from a real disaster Think they're the boss but a woe of the master Life's at a pace, everything's much faster Need to slow down and pray Fighting for what they did not crave Crying peace while inflicting pain Forgive them Men decide in another man's faith Claiming power in their God's name Forgive them Words of love but their actions speak It seems like mankind has gone insane Repent, 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 repent Cause we're two steps away from a real disaster Think they're the boss but a woe of the master Life's at a pace, everything's much faster Need to slow down and pray Forgive them Two steps away from a real disaster Think they're the boss but a woe of the master Life's at a pace, everything's much faster Think it's slow down and pray Yo quiero que baile contra la party Ponte en posición contra la party Mami, mano arriba contra la party Una y otra vez contra la party El tipo top chey girl contra la party Dale, mami, slow wine contra la party Como los tipos de safines contra la party Mami, danzame natural contra la party Go, 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 go